¿Cómo enviar facturas y cómo recibir pagos directamente desde tu QuickBooks Online? ¿Quieres maximizar tus deducciones en tu Schedule C? ¿Sabes qué gastos puedes deducir de tu Schedule C? ¿Quieres tomar más control de tu negocio y aprender más en cómo manejar tu QuickBooks más eficientemente? Ven, acompáñanos, aprende con nosotros, regístrate ya. Llámanos ahora mismo al 520-227-4881 o al 602... ¡Gracias! ¡Gracias!